Ahí viene el camionero con esa fama que tiene Y los poderosos de la cumbia, let's get it Ahí viene el camionero con esa fama que tiene Dale, 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 Luis Morales DJ Luigi, bring it back En todas partes a estacionar, a la que encuentre conquistará Todas veces se regresará, hasta los meses se olvidará Otros caminos se lanzará, otras veces se le mentirá El poderoso, Joel, en Filadelfia Ay viene el camionero con esa fama que tiene La poderosa Chávez, el cap de New Jersey Y vean los que en esa pa' pelear por eso No vuelven a pasear ni en el medio Se lo van a colgar o pelear De cinco días, papá Shadow, bring that shit back one more time Yo lo voy a colgar por eso No, 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 no No, 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 no Néunas por eso No, 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 no ¡Gracias!